Hola chicos, bienvenidos al curso de razonamiento verbal para segundo de secundaria. En esta ocasión vamos a seguir trabajando los tipos de textos, que serían los textos de problema-solución, aquellos que tienen esta estructura. Para eso ustedes se van a ubicar en la página 58 de su libro. Entonces, dice que este tipo de textos tiene dos elementos básicos, que los encontramos en el título, que es el problema y la solución. Entendamos que el problema es aquella situación de conflicto, de dificultad, y la solución son las posibles alternativas en las cuales se pueden solucionar, redundando la palabra, buscar respuesta a ese problema, a ese inconveniente. ¿Ok? Entonces, dice que este tipo de textos tiene como elemento una idea que presenta un conflicto o una dificultad y su posible solución. Por ejemplo, dice, el acné es considerado un enemigo público, ataca a todos sin discriminación de edad, sexo o profesión, y deja cicatrices difíciles de eliminar. De ahí el interés por encontrar remedios que puedan controlarlo. Para algunos médicos especializados en plantas medicinales y nutrición, el acné sí puede controlarse y hasta desaparecer si se adoptan algunas medidas, como cuáles, llevar un cuidado, cuidadoso tratamiento basado en hierbas y frutos naturales. Esto debe ir acompañado, según indican, de una alimentación equilibrada que evita la ingesta de carnes rojas, embutidos, gaseosas, refrescos, químicos y cacao, así como sus derivados. Hemos visto aquí un texto en el cual vamos a encontrar un problema y luego las posibles soluciones. Y eso vamos a completar en este cuadro. Entonces, en el texto anterior, ¿cuál es el problema? Es el acné. Muy bien. Es el acné. Entonces, en el texto vemos que hay unas posibles soluciones. Vamos a ubicarlo aquí. Ya está. Veamos. Una posible solución nos dice que es un tratamiento basado en hierbas y frutos naturales. Vamos a colocar aquí. ¿Dónde está? Entonces, escribamos aquí. La palabra sería tratamiento basado en hierbas y frutos naturales. Si no me equivoco. Sí, en hierbas y frutos naturales. Pero también nos dan un segundo tratamiento, ¿no? Que es debil acompañado de una alimentación equilibrada. Alimentación equilibrada. Entonces, vamos aquí a complementar. Alimentación equilibrada. ¿Ok? Entonces, ahí están las posibles soluciones a este problema. Como vemos, hemos encontrado en este texto el problema y la solución. Entonces, veamos con las actividades que tenemos a continuación. Dice. Explica brevemente el problema que plantea Fernando Sabater en el siguiente fragmento. Dice. Constantemente oímos las noticias más dramáticas acerca de lectura. Los jóvenes no se interesan por ella. Los mayores ya no tienen tiempo de practicarla. En los países avanzados se ha convertido en una extravagancia. Y en los mal encarados por el atraso, en un deporte de riesgo. Ayer se decía que los libros amenazaban la superficie de los bosques. Pero hoy, la repoblación forestal parece más factible que repoblar el mundo a los lectores. Porque lo más curioso es que libros siguen habiendo. Incluso se multiplican de manera casi cancerosa. Pero esa metástasis no corresponde al aumento paralelo de usuarios ilustrados y de votos. Entonces, ¿qué problema está aquí apareciendo? El problema que plantean aquí es la disminución del hábito de lectura. ¿No? Si no, dicho de otra manera, la disminución de lectores. Como mencionado ahí. ¿Ok? Subraya el problema denunciado por el autor en la siguiente carta. Perdón. Señores alcaldes distritales. Quiero expresar mi indignación por la forma en que se mutilan los árboles en la ciudad de Lima. Bajo el pretexto de podarlos. Los árboles que son patrimonio de la ciudad son talados por los municipios que ordenan cortes radicales. Muchas veces, estas podas son solicitadas por algunas personas y realizadas por los municipios sin consultar a los demás vecinos. Si bien es cierto que algunos árboles necesitan ser podados por su edad, nada justifica semejante abuso. Lima necesita áreas verdes y lo que deberían hacer los diferentes municipios es sensibilizar a la población para preservar el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que se están podando árboles de manera discriminada. Entonces, vamos a ubicar dónde está el problema. Acá el problema que denuncio. Dice, quiero expresar mi indignación por la forma en que se mutilan los árboles en la ciudad. Lea el texto que sigue y resuelve lo que solicita o lo que se pide a continuación. Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos, o sea, antiguos. El escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio, más allá del laberinto para los extranjeros ilustres. En el extremo de la Alameda de los filósofos decapitados. El escultor presentó su última obra, una náyade que era una fuente. O sea, presentaba una fuente en la imagen. Mientras abundaba en explicaciones técnicas y disfrutaba el embriaguez del triunfo, el artista advirtió, se observó, se dio cuenta, en el hermoso rostro de su protector, la sombra de una amenaza y presintió el peligro en el que se hallaba. Comprendió la causa. Como un ser ínfimo, sin duda estaba pensando el tirano, es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy incapaz. Entonces un pájaro quien bebía en la fuente, huyó alberosado por el aire y el escultor, discurrió la idea que lo salvaría. Por humildes que sean, dijo indicando al pájaro, hay que reconocer que vuelan mejor que nosotros. Menciona dos características del tirano que se advierten en el relato. Tirano, acá está, o esta historia trata acerca de dos personajes. Un rey, ¿por qué deduzco a un rey? Porque dicen un palacio, una fuente, dice pastor de ovejas. No sé, es decir, tiene a cargo personas que lo siguen. Es una metáfora. Por eso se dice que es un rey. Y al lado tiene acompañado a un artista, creador, un escultor. Esos son los personajes. Entonces, menciona dos características del tirano. Es el rey. Entonces, veamos. Una característica podría ser, ya, que era, digamos, soberbio. Sí, cuando dice que advierte el escultor, advierte, reconoce que algo estaba pasando. Y él piensa, él deduce, dice que se estaría preguntando, ¿cómo ser tan ínfimo, ser insignificante? Tiene un aire de soberbio. Y luego, cuando dice tirano, sin duda, pensando el tirano, quiere decir, ¿qué era qué cosa? Egoísta. ¿No? Podríamos reconocer dos características. Ok, a ver, vamos a subir esta imagen. Listo. ¿Qué problema tuvo que afrontar el escultor cuando mostró su trabajo? Ah, el problema era la envidia. Claro, el rey tenía mucha envidia del talento, ¿no? La envidia que tenía el rey por su creación, ¿no? Había creado una fuente muy hermosa. Entonces, el rey estaba como que envidioso, ¿no? Llenó de ira, molesto. Listo. Vamos a subir esta imagen. ¿Qué solución hay un escultor para resolver? A ver, claro, utilizó, utilizó, utilizó. ¿Qué utilizó? Utilizó la, sería la cualidad. Recuerden que él utilizó al ave, al pájaro, ¿no? Que dijo que están, por más insignificante que sea, no podemos negar la capacidad que tiene de volar. ¿No? Del pájaro, para, digamos, para dar un ejemplo. Un ejemplo de, pongamos, del talento. O capacidad que tienen algunos seres, ¿no? Capacidad que tienen algunos seres, ¿no? Ahí va, listo. Listo. Ahora sí. Entonces, ya. ¿Ok? Como ven, hemos desarrollado ahí, reconocido lo que es los elementos de este tipo de textos, que es problema-solución. Y como tarea ustedes, por favor, tienen la página 60 y lo que queda, la 61 como tare. Y lo que queda, la 61 como tare. ¡Gracias!